Milagros Marcos ha mantenido una reunión de trabajo con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. Juntas han abordado los asuntos que preocupan al campo de Castilla y León y los retos de este sector. En primer lugar, el avance en el desarrollo de todo lo que es la política de infraestructuras agrarias, de regadíos tan importante para Castilla y León, en el que hemos establecido calendario para ir avanzando en todos los regadíos, la modernización y los nuevos regadíos. Y se ha trabajado también en la línea fundamental en la que estamos trabajando, desde la Junta de Castilla y León, en esas plataformas de competitividad agraria y agroalimentaria, buscando el equilibrio de la cadena de valor. Trabajo en el que va a haber reuniones sectoriales, como no puede ser de otro modo, para avanzar en la coordinación en la que podemos desarrollar todas y cada una de las medidas que garanticen ese equilibrio en la cadena de valor. Además de esto, se ha avanzado en otros temas también importantes, como el futuro de la PAC, en el que Castilla y León se ha ofrecido a estar en ese grupo de trabajo, en ese diálogo permanente que se necesita para avanzar en lo que pueda ser la regulación de la PAC más allá del año 2020. Estos tres temas se llevarán de manera coordinada entre el Ministerio y el Gobierno regional. Gracias. 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 Gracias.